La primera jornada de canotaje pioneril con sede en la Rada Sureña estuvo dedicada a las pruebas técnicas. Evento donde los pequeñines muestran sus habilidades técnicas y tácticas, lo cual tiene incidencia en la evaluación de los resultados finales del deporte. A pesar de los dos años sin competencias nacionales de este nivel, los atletas de las provincias concursantes en Cienfuegos mostraron un mayor crecimiento. En tal sentido, la jefa de la Comisión Técnica de los Juegos Pioneriles de Canotaje da su evaluación de las pruebas técnicas y el programa de competencias para las jornadas de miércoles y jueves. En general todas las provincias que están en los primeros lugares del país se mantienen con un buen resultado de las pruebas técnicas. Hay algunas provincias todavía que por la falta del apoyo material que no tienen, los muchachos están un poquito todavía. Han mejorado pero bueno, tienen que superar su participación. Mañana tenemos los mil metros, que es una pista de 250, dos vueltas. Y pasado mañana tenemos los dos mil metros, que es la otra distancia que se domina con los niños. Maratón internacional, este evento se hace por el maratón. Históricamente, la pugna en las competencias nacionales pioneriles de canotaje se centran entre guiomorinos, habaneros, cienfogueros, viaclareños y pineros. Lo cual en 2024, si no hay una sorpresa después de dos años de ausencia, la tónica debe ser consecuente con la historia de esas provincias en el deporte. Deportiva Primitivo González, Noti Sur.